¿Qué pasaría si fuéramos animales? ¡Exe! ¿A qué animal me parezco? Para mí tú eres un cerdito, Mike ¡Nada que ver! ¿Y tú qué? ¿Te pareces a un caniche con esas orejas? Vamos a comprobarlo, a partir de ahora vamos a ser todos animales Mike, dime qué animal me tocó seguro un dinosaurio ¿Qué? ¿Cómo te lo puedo explicar? No puedo creer que soy un caracol, el animal más lento del mundo A mí me tocó un caballo, eso significa solo una cosa ¡Ay no! Lo que debe esconder ese pantalón me da miedo Timba, ¿puedes creer que me tocó un caracol? El animal más feo del mundo Creo que sé cuál es el animal más feo del mundo ¿Qué animal es ese? ¡Ay qué asco, retiro lo dicho! Ya no quiero ser tan lento, voy a empezar a correr ¡Ah! ¡Ah! ¿Mique me agarro asma ayuda? Eres un lento y sensual caracol asmático ¿Llegas tarde? Solo se me hizo un poco tarde ¿Acaso me engañaste con un gato? Para nada, ¿te lo estás imaginando? No ¿Ah sí? Entonces explícame esto ¿Te lo puedo explicar? Solo saltó a mi pierna y no lo pude sacar Le dije que se va Me voy Mike, espera, no te vayas, por favor ¿Qué está haciendo Trollino? Trolli se volvió loco, ahora él está manejando O sea que en verdad cree que está manejando Sí, todo es real para él ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora va a subirse al ascensor ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de nieve y una mujer de nieve? ¿Cuál es la diferencia? ¡Bolas de nieve! ¿De dónde saliste muñequita? ¿Estás aquí para ser mi mejor amiga? Hola Mike ¿Quieres jugar un juego? Ah, ¿quieres que prenda fuego la casa? ¡Qué! ¡Cielos! ¡Cielos, Mike! ¡No! ¿Cómo se le dice a un perro chiquito? Perrito No, cachorro Un perro chiquito es un perrito No bromees, amigo ¿Arriba de cuántas patas anda una araña? Doce patas Ocho patas Esa araña que está encima de la silla Camina con sus ocho patas Más las cuatro de la silla Ah, ¿cómo se llama a un niño chiquito? Ven aquí, niño No, ¿cómo le dices? Sí, ya está la comida Le dices Ven a comer, niño No, ¿cómo se llama a un niño chiquito? Por ejemplo, tú Cuando era más chiquito ¿Era Mickey bebé? No ¿Cómo que no? Me llamo Mike Y cuando era pequeño me decían Mickey bebé ¿Cómo se le dice? A los habitantes de la tierra ¿Terratenientes? No Pero viven en la tierra No en el agua Quiero que dibujes algo que te haga feliz Dibujaré dinero No, no, no Algo que te haga feliz El dinero me hace muy feliz Pero dinero no Pero primero me pides que me exprese Y ahora no me dejas No ¿Dónde estaba? ¿Qué te importa? No lo quiero Lo siento Te prepararé otra cosa Gracias por ser tan bueno ¿Quién te dijo que podías tocarme? No sabrás de mí durante las próximas cinco horas Te amo Cállate Usted acaba de despertar después de un accidente ¿Qué pasó? Solo un corte en una de las piernas ¿Puedo ver? Sí La pierna está en la otra ambulancia Hace rato me pico un mosquito El culero me agarró porque anda más solito Si hubiera vida pues bueno leeremos a la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me pico un mosquito El culero me pico entre la piedra y el pit No lo hizo el de querer porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre ¿Otra suspensión en inglés? Esto no puede ser Ahora mismo subes a tu cuarto Y te pones a estudiar Vale pero es que justamente ahorita tengo hambre ¿Tienes hambre? Pues dímelo en inglés I am... ¡BRE! Hace una hora que te serví la ensalada y no comiste nada Pero Robin no quiero ensalada Ah no quieres ¿Estás seguro? Perfecto voy a hacer una llamada Hola ¿Sí Messi? Hola ¿Cómo estás? Siento molestarte Pero es que mi cachorro se niega a comer ensalada No Leo es una mentira Es una mentirosa No encuentro la manera de que coma ensalada Estoy comiendo Parece que finalmente ha comido Saludos Messi Espero que estés teniendo un gran día Por fin el recreo Profesor no encuentro mi billete A sus lugares bola de delincuentes Nadie sale de aquí hasta que Mike encuentre su billete 30 minutos más tarde Muy bien ya se acabó el recreo Y ustedes lo perdieron por culpa del delincuente que se robó el billete de Mike Ya lo encontré Estaba en el fondo de mi mochila Muy bien ahora hasta a mi me hiciste perder mi descanso Profesor ¿Puedo golpear a Mike con este martillo? ¡Ay dame eso! ¡Yo mismo lo voy a hacer! Mike no salgas de la casa Hay tormenta electrónica Uy ni que fuera Otaku para no mojarme ¡Qué divertido! ¡Sí agua! ¡Yupi! Robin me duele Ponme pomada por favor Tendré que comprar otro perro Trolli ¿A que no adivinas quién es el que tiene gafas ahora? Eh no sé ¿Quién? Pues yo ¿No me ves o qué? Sí bueno tenía un problema así que a partir de hoy tendré que usar gafas todos los días ¿Quieres ver? No la verdad no me interesa Póntelas ¿Sabías que ahora podré molestarte todo lo que yo quiera y no podrás hacer nada? ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno no puedes molestar a una persona que usa gafas Adiós ya me voy Oye ¿Y tus gafas? No desayunaste Ni siquiera te bañaste Y tenemos que ir en chinga a la escuela Otra vez tarde Trolli por favor detente Tengo que decirte algo Pero se puede saber que podría ser tan importante para decirme en este momento Es que se me olvidó la mochila en casa Por favor Trolli No te enojes Mike ¿Tú eres pobre? No ¿No? No Tengo todo mi dinero invertido en deudas Ah bueno Coloca los dedos aquí y a disfrutar Pan, caca, carne, moco, tomate, basura, ketchup y pan Dame mi hamburguesa inútil Aquí tienes señor Guay Que asco Sabe a tomate Trolli Me siento un poco extraño Mike me asustaste Ahora me caí en el inodoro No te rías Eso te va a enseñar a presionar el botón cuando termines Ahora necesito una ducha Disculpe He perdido a mi perro ¿Puedo usar el micrófono? Claro Adiós pedazo de mierda Hoy te voy a contar algo Cuando tú prendes una lámpara Esa lámpara automáticamente se enciende cuando tú la prendes Y cuando apagas la lámpara se apaga Esto sucede porque cuando la enciendes La lámpara se prende Y cuando la apagas Se apaga Mike Te apuesto 100 dólares a que no adivinas Ok Trato Que tiene tres letras A veces seis Y nunca tiene cinco Me rindo Toma No espera ¿Cómo que espere? Yo gané justamente Si puedo voltear tu mano sin tocarla Me quedo con esto Imposible Que intentalo Ok Extiende la mano Ok No al revés Que bien Dormiré una siesta ¿Qué? ¿Aquí? Sí Pagué para que pusieran un móvil gigante en el cielo Para poder dormir donde yo quiera Ah Pero qué bonito Espero que el oso pase pronto Me encantan los osos Ah Ahí está el oso Mike Mira allí Hay un cocodrilo Escúchame bien Trolli Eso es madera Mira bien Hay un cocodrilo ahí ¿Lo ves? Voy a lanzarle una piedra al cocodrilo Es un trozo de madera Mira Te lo mostraré Molestándolo con un palo No amigo Eso es madera Es un cocodrilo Estoy lanzándole agua Espera y verás Me voy a poner encima de él Verás que es un cocodrilo Oh Dios mío Trolli ¿Estás bien? Si se lo comió Realmente era un cocodrilo No Mike Eso de ahí es madera Toma Te traje una Gracias Y dame la tuya Porque seguro agitaste la mía Espera ¿Querías que la cambiara? Aunque no podría saber Que lo sabría A menos que no me considere listo Pero lo soy Sabes que No lo puedo descubrir ¿Y qué? ¿Qué más da? Me buscaré otro refresco No sé si el don es mío O de él Oye No me toca un corte de pelo Ah Pues no No creo que te lo acaban de hacer ¿Seguro? Porque siento que mis uñas están muy largas Preguntaré Pero creo que estoy seguro Que te faltan un par de semanas ¿Qué día es hoy? Vaya Mira lo que tenía entre el pelaje Cuando llego de las clases Atバイbas A la siguiente No creo que No escribo No me puedo permitir No me puedo Una segunda Y no me puedo Gracias por ver el video